Ya coloradió, ya se maduró todo el capital Y en las rotadoras vienen muy alegres Sus canastitos a cortar café Mire que riqueza, mire que hermosura, mire que belleza Cuánta algarabía, Jesús, qué alegría desde el capital Ya coloradió, ya se maduró todo el capital Bueno, en la casa no sirve para tomar Más cuando está bien helado El café nos quita bastante el frío Y en lo económico sí, porque en este tiempo Es que una vez se puede ganar unos dólares de más Entonces sí, es una fuente bien importante para nosotros acá en el campo Usted se mira bien bonito, bien madurito Y uno dice, ay qué bueno está aquí Hoy me va a abundar, dice Entonces, como ya donde mira uno que ya tiene bastante café La plantilla, pues uno dice Ay no, no, si estoy ya, ya voy a llenar mis sacos Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer Apresurémonos, llenemos ya Todos los sacos de café Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer La tarea al atardecer Apresurémonos, llenemos ya Todos los sacos de café Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer Apresurémonos, llenemos ya Todos los sacos de café Que se hace tarde y hay que terminar La tarea al atardecer La tarea al atardecer La tarea al atardecer